Música Esta historia comienza con una mujer que vivía hace mucho tiempo Una mujer que vivió en ese lugar, en la Ciudad de México En ese entonces, llamada México de los Titlán Esta mujer no le había podido dar el hijo que él tanto esperaba Y en esa época, una mujer infértil, no solo del viento, traería maldición al pueblo ¡Te las maldición a nuestro pueblo! ¡Eres una mujer seca y vamos a acabar contigo! ¡No merece vivir en este pueblo, la gran Tenochtitlán! Más vale que guarden sus pasos, su cabeza está en juego Estamos aquí, como bien dicen, para darles a conocer lo que traemos este año para Tour del Terror 2022 Estamos este año renovándonos Este tour comenzó hace cuatro años Vamos a bordo de Turibús Vamos pasando por casas de terror Visitamos las casas más icónicas del centro de la ciudad Va a ser viernes, sábados y toda la semana de Día de Muertos Salimos lo que es 31 de octubre, 1 de noviembre y 2 de noviembre Hemos cambiado un poquito ahí también la logística Entonces, estamos seguros de que se la van a pasar increíble De que va a haber muchos sustos, va a haber muchos gritos Esperamos que no haya llantos Pero si es así, es en buen sentido Como ya lo mencionaba, pasamos por algunos sitios enigmáticos Algunos de ellos, tan solo con la llegada, se nos va a poner la piel chinita Entonces, estoy seguro que no se lo quieren perder Los esperamos viernes y sábado a las 8 de la noche en Reforma 222 ¡Suscríbete al canal!